No soy tu madre, ni tu princesa, ni tú me rescatarás Merezco ser amada y a mi manera amar Exigo tu respeto, ni un solo maltrato voy a tolerar Y no soy la culpable, no me trajes de manipular Nuestra fuerza femenina, con violencia no pueden apagar Comenzamos nuestra voz, más que va a la pena Y ahora nada ni nadie nos va a silenciar No te sientes demasiado, que mi palma tiene espinas Mi lenguaje es afilado y me puede desandar No te sientes demasiado, mi palma tiene espinas Mi lenguaje es afilado y me puede desandar No te sientes demasiado, que a la puerta ven y siempre callar Cuidando porque no soy yo Somos dos, un montón levantando la voz No te enfrentamos esta enfermedad patriarcal Que quiera nuestras alas cortar Con valentía, luchamos la igualdad Con arte y amor como alma letal Nuestro destino es brillar No te sientes demasiado, que mi palma tiene espinas Mi lenguaje es afilado y me puede desandar No te sientes demasiado, mi palma tiene espinas Mi lenguaje es afilado y me puede desandar Soy una hermosa, hermosa y poderosa No te acerques, me suena cuidar Soy una hermosa, hermosa y poderosa No te acerques No te acerques, me suena cuidar Muchas gracias Laura Mare Laura Mare Me adoraba esa hermosa canción Mi palma tiene espinas Y ese movimiento tan importante La voz de las mujeres La voz de Colombia La voz de Medellín No queremos Que ni a nuestras niñas Ni a nuestros niños Ni a nuestras mujeres A nadie Se les toque ni con el pétalo de una rosa Respeto ante todo ¡Ey, Estado! Policías, no queremos que nos toquen